Hoy 30 de enero meditamos el Evangelio de San Marcos capítulo 5 del 1 al 20. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Geracenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros. Ni con cadenas podían ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero Él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando, hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr. Se postró ante Él y gritó con voz potente. ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo, espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Él respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos, osando en la falta del monte. Los espíritus le rogaron, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre, se metieron en los cerdos, y la piara, unos dos mil, se abalanzó acantilado abajo, al mar, y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la región, sentado, vestido y en su juicio. Y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que habían pasado al endemoniado y los cerdos. Ellos le rogaban que se marchara de su comarca. Mientras embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiera estar con él. Pero no se lo permitió, sino que le dijo, Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Un poco extraño el texto del día de hoy. Nos habla de una gran realidad que anida dentro de nosotros mismos. En nosotros hay un mal. Unas fuerzas que nos arrastran al mal. Ese endemoniado atado con cadenas que habita en los sepulcros, el reino de la muerte. Ese es el hombre abandonado a sus propias fuerzas. Es el hombre que no es hombre. Y qué le pasa cuando le sanan a Jesús. Es impactante ver que lo encontramos sentado, vestido y en su sano juicio. Esto de estar sentado indica la paz y la armonía que deja Jesús en el corazón. El mismo hecho de estar vestido es la buena relación con Dios. La desnudez expresa ruptura, crisis. Y el vestido significa recuperación de su propia identidad. Y en sano juicio, vuelto a ser el mismo. Una persona normal, como los demás. Aquel que no era hombre, llega a ser hombre cabal, ¿no? Recupera su identidad. Pero ocurre que a veces los hombres prefieren tener, aunque sea cerdos, que para los judíos eran animales inmundos. Y eso es lo que más importa, el tener, que el ser. Y en ese sentido, ser persona. Señor, ayúdame en este rato de oración a conocerme más a mí mismo. A descubrir el misterio de mi persona. Hay tantas fuerzas ahí que tiran de mí, que me arrastran al mal. Pero sé que estando contigo yo podré vencerlas. El mal que hay en mí no puede apoderarse del bien que tú pones dentro de mí. Yo sé que sin ti yo no puedo nada. Pero también sé que contigo lo puedo todo. Ayúdame a desconfiar de mí mismo y a poner en ti toda mi confianza. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte.